Gran Maratón, entrega de colegios. En octubre, Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal y Engativá, localidades que históricamente han tenido mayor demanda de cupos escolares, reciben ocho colegios que beneficiarán 12.945 estudiantes de la capital. Los ocho proyectos de infraestructura educativa tuvieron una inversión superior a los 293.000 millones de pesos. En Bogotá, la educación en primer lugar. ¡Gracias!